5. Bienvenidos a la lección 5 del curso de seguridad del controlador de alimentos proporcionado por Texas Best Food Services Training. Esta lección cubre limpieza y desinfección. Limpieza UBS. Desinfección, es importante saber que la limpieza y sanitización son términos diferentes y los procesos no son intercambiables. Limpieza es un proceso que elimina alimentos u otros tipos de suelo de las superficies como las encimeras, placas, etc. Desinfección, por otro lado, se utiliza para reducir el número de microorganismos en esa superficie limpia a niveles seguros. Tanto de limpieza y desinfección puede hacerse con calor o con productos químicos. Limpieza y desinfección de equipos y utensilios. En primer lugar, es importante saber que todos los equipos y utensilios deben ser limpios a la vista y al tacto. Superficies en contacto con alimentos. Superficies en contacto con alimentos de equipo y utensilios de cocina deben mantenerse libres de depósitos de grasa incrustada y cualquier otra acumulación de suelo. Comida-contacto superficies. Estos deben mantenerse libres de polvo, suciedad, residuos de comida y otros desechos. Limpieza y desinfección. Las superficies de contacto con alimentos, equipos y utensilios deben limpiarse. A menos que se especifique lo contrario, antes de usar con un tipo diferente de alimentos animales crudos como carne, pescado, cordero, cerdo o aves de corral. Utilice entre verduras y frutas crudas y alimentos potencialmente peligrosos. Antes de usar o almacenar un alimento temperatura aparato de medición. En cualquier punto donde la contaminación puede ocurrir. Cocinar y hornear el equipo deben limpiarse, por lo menos cada 24 horas en las superficies de contacto con alimentos. Nota, esto no se aplica al aceite caliente cocina y equipo de filtración. Las cavidades y juntas de la puerta del microondas deben limpiarse por lo menos cada 24 horas. Fabricante de uso había recomendado método de limpieza. Para las superficies de contacto de comida, estos deben limpiarse con una frecuencia necesaria para impedir la acumulación de residuos del suelo. Métodos de limpieza. Limpieza en seco de. Cepillado, raspado y aspiración. Utilizado en superficies que tienen residuos de comida seca. No debe usarse en superficies que son potencialmente peligrosas. De equipos de limpieza para limpieza en seco no puede utilizarse para otros fines. La limpieza previa, restos de alimentos en los utensilios y equipos debe ser raspado sobre un área de unidad o la basura de desechos o eliminado en una mercancías de la lavadora con un ciclo de prelavado. Si es necesario, que estos materiales deben ser previamente enrojecidos, previamente remojado, o lavados con abrasivos. Carga de prendas. Artículos de sucios que limpiar en la lavadora de vajilla deben cargarse en estanterías, bandejas o cestas o en los transportadores para que, los artículos están expuestos a spray sin obstáculo de todos los ciclos. Los artículos se debe drenar. Agua de limpieza. Equipo o utensilios de las superficies de contacto con alimentos deben ser lavadas con eficacia para quitar o aflojar completamente cualquier suelos. Se puede hacer mecánicamente o manualmente. Detergentes que contengan agentes humectantes y emulsificantes, ácidos, limpiadores alcalinos o abrasivos. Agua caliente. Cepillos. Fregando las almohadillas. Pulverizadores de alta presión. Proceso de lavado se determinará por el tipo de propósito el equipo o utensilio sirve y el tipo de suelo que debe ser extirpado. Métodos de desinfección. Desinfección puede lograrse a través de dos medios. Agua caliente. Química. Después de ser limpiado, equipo que implique contacto con alimentos. Las superficies y utensilios deben ser desinfectados en agua caliente por inmersión manual durante al menos 30 segundos. Operaciones mecánicas de agua caliente. Ciclo a través del equipo. Temperatura superficial del utensilio debe llegar a 160 grados Fahrenheit. Química, manuales o mecánicas operaciones. Desinfección equipos y utensilios por. De inmersión. Aplicador manual. De cepillado. Presión de rociadura. Tiempos de exposición de esterilización. Solución de cloro. Solución de al menos 10 segundos en un cloro de 50 mg per lister con un pH. De 10 o menos y una temperatura de por lo menos 100 grados Fahrenheit o. Por lo menos de 7 segundos, un pH. De 8 o menos y una temperatura de 75 grados Fahrenheit. Algunas fuentes dicen que una solución de cloro de entre 50 y 99 pi.pi.m. en el agua por lo menos 70 grados durante 10 segundos. Esto es más sencillo si no tienes un grado en química. Otros productos químicos desinfectantes. Soluciones. Al menos 30 segundos. Un tiempo de exposición se debe utilizar en relación con una combinación de temperatura, concentración y pH. No tarda mucho. A menudo se abusan de los desinfectantes. No hay suficiente desinfectante es un peligro para la salud y demasiado es un peligro químico. Añadir poco a poco y probarla hasta que esté en el rango apropiado. Testing keys están disponibles para determinar la cantidad de desinfectante en el agua, medido en ppm. O partes por millón indicadas arriba. El fabricante indicará sus recomendaciones sobre el recipiente de desinfección y debe seguirse. Tomar una tira de, escriba la fecha y tiempo en él. Usted aprenderá esto cuando el departamento de salud para una inspección y pide ver sus tiras de prueba. Si está lavado o fregadero tiene agua marrón en el mismo, usted puede esperar que eso ocurra, luego sumergirla en agua desinfectante para un par de segundos. Luego compare el color de la tira de la tabla en el frasco de tiras. Poner la tira en un lugar seguro. No el bote de basura. Haciendo que los desinfectantes son eficaces. Hay desinfectantes diferentes. La concentración de la solución en el agua determina su eficacia. La temperatura del agua. La longitud de tiempo que el desinfectante entre en contacto con la superficie o equipo también determinará su eficacia. Desinfectantes que se utilizan deben ser siempre EPA. Registrada. Keys de prueba son requeridos por el Código Alimentario de FDA. Y las agencias que inspeccion son sus instalaciones. En el alimento industrial, desinfectantes de cloro y cuaternario amonio suelen ser los más comúnmente utilizados. Tenga en cuenta que los desinfectantes químicos tienen sus propios pros y contras, olor, tinción, costo, efectos, posibilidad de irritación de la piel, etc. Pregunte a un proveedor de productos químicos para ayudar a tomar la decisión correcta para su establecimiento. Tres compartimientos fregaderos. Fregadero de acón al menos tres compartimientos debe suministrarse para manualmente lavado, enjuagar y desinfectar equipo y utensilios. Con la aprobación, WARE manual alternativo equipo de lavado puede utilizarse cuando hay limpieza necesidades o limitaciones especiales. Fregadero compartimiento será lo suficientemente grandes para acomodar la inmersión de los mayores equipos y utensilios. Si el equipo o utensilios son demasiado grandes para la vajilla lavado fregadero, se utilizará una máquina lavadora de vajilla o un equipo. Estos fregaderos se utilizan generalmente para manualmente lavado cosas como ollas, sartenes, utensilios y cristalería de la barra. Tres compartimientos fregaderos están diseñados para el proceso específico de lavado, enjuague y desinfección. Empezar por la limpieza y desinfección cada fregadero y todas las superficies de trabajo. Fregadero 1. Llenado con agua por lo menos 110 grados F. Agregue detergente. Fregadero 2. Llenado con agua. Dejar el fregadero vacío si usted aerosol enjuague artículos. Fregadero de 3. Llenado con agua. Añadir desinfectante como se describe en fabricación enzima. Comprobar la fuerza de la desinfección. Pasos para la limpieza y desinfección de elementos en un fregadero de 3 compartimientos. Enjuague, raspar, o remojar los artículos antes de lavarlas. Limpie los elementos en el primer receptor. Use un exfoliante cepillo, paño o nylon pad para aflojar la suciedad. Cambie el agua cuando desaparece en la espuma o el agua está sucia. Lave los artículos en el segundo tanque. Sumergir en el agua o aerosol enjuague ellos. Eliminar cualquier alimento o detergente. Cambie el agua cuando esté sucia o llena de espuma. Desinfecte los puntos en el tercer fregadero. Remojo en una solución desinfectante como se describen anteriormente. No enjuague nunca los artículos después de desinfectarlos. Esto podría contaminar las superficies. Secar los elementos. Colocarlos boca abajo para que se desagüe. No limpiar a seco. Limpieza en el lugar. Para los artículos que no se puede tomar cómodamente a un fregadero de 3 compartimientos para limpieza, limpieza en su lugar se utiliza. Ejemplos son hornos, hornos microondas, encimeras de cocina de la zona y caminan en las paredes más frescas. En un restaurante deben lucir limpio y sanitario y estar limpios y desinfectados. Un cliente no regresará a un restaurante que no se ve limpio. Y si un restaurante no es limpio e higiénico podrían conducir fácilmente a un alimento por el brote de la enfermedad. Cocina, áreas y áreas de servicio especial. Instrucciones para la limpieza en el lugar. Eliminar contaminantes visibles con un prelavado. Esto puede incluir lavado de alimentos secos, o los alimentos horneados en, como dentro de un horno, de una superficie. Esto puede incluir incluso aprobados limpiadores químicos para remover el contaminante. Sección de lavar la zona con una solución jabonosa como se detalla en el anterior. Enjuague el área limpia de agua. Desinfecte el área con una solución como se detalla arriba. Almacenar productos de limpieza. Suministros de limpieza y equipo debe ser almacenado para que no contaminen el alimento, equipo, utensilios, ropa de cama y servicio único y artículos de uso individual, y almacenados de una manera ordenada que facilita la limpieza del área utilizado para almacenar las herramientas de mantenimiento. La premisa estará libre de objetos que son innecesarios para la operación o el mantenimiento del establecimiento como equipo no funcional o no usados y basura. Artículos de mecánica equipo, temperatura de la solución de lavado de lavado. Guare de mecánica equipo, lavaplatos, de lavado debe ser mantenida por un programa indicado por el fabricante. La temperatura de la solución de lavado en guareguasers tipo de aerosol que utilizan agua caliente para desinfectar no puede ser menos. Por un rack fijo, máquina sola a temperatura 165 F para un bastidor estacionario, máquina de doble temperatura 150 F para un solo tanque, transportador, máquina de doble temperatura 160 grados F o para un tanque de múltiples, transportador, máquina multitemperatura 150 grados. La temperatura de la solución de lavado en guareguasers de aerosol que utilizan productos químicos para desinfectar no puede ser menos de 120 grados F. Si se utiliza la inmersión en agua caliente para desinfectar en una operación manual, la temperatura del agua se mantendrá en 171 F o superior. En una operación mecánica, la temperatura de la agua caliente desinfección enjuague como entra en el colector puede no ser más de 194 F. El rejilla fija, máquina de la temperatura sola, 165 F o todas las demás máquinas de 180 F. El. La temperatura máxima especificada arriba no se aplica a los sistemas de presión y temperatura alta con tipo de varita, mano, rociar los dispositivos usados para el en lugar de limpieza y desinfección de equipo como cierras carne. La presión de la agua caliente desinfección enjuague en la lavadora de vajilla, medido en la línea de agua inmediatamente aguas abajo o aguas arriba del agua caliente lavado válvula de control de enjuague, se especificarán en la placa de datos del fabricante de la máquina y no puede ser inferior a 35 kilopascales, 5 libras por pulgada cuadrada o más de 200 kilopascales, 30 libras por pulgada cuadrada. Un desinfectante químico utilizado en una solución desinfectante para una operación manual o mecánica será cumplir con los criterios de este título, relativo a los productos químicos, se utilizarán con arreglo a instrucciones de uso la etiqueta del fabricante aprobado por la EPA. Y se utilizarán los siguientes, a solución de cloro tendrá una temperatura mínima basada en la concentración y el pH. De la solución como se indica en el cuadro siguiente. Una solución de yodo tendrá una temperatura mínima de 68 fl. pH. De 5 o menos o 1 pH. No mayor que el nivel para que el fabricante especifica la solución es efectiva. Y concentración entre 12,5 mg per liter y 25 mg per liter. Una solución de compuesto de amonio cuaternario tienen una temperatura mínima de 75 fl. Tienen una concentración tal como se especifica anteriormente y según lo indicado por las instrucciones del fabricante uso incluyen en el etiquetado y utilizada sólo en agua con dureza de 500 mg per liter o menos o en agua con una dureza no mayor que el especificado por la etiqueta de EPA, registrado las instrucciones de uso. Si se utiliza otra solución de una sustancia química mencionada en este inciso, el permisionario deberá demostrar a la autoridad reguladora que la solución alcanza la desinfección y el uso de la solución será aprobado. O si un desinfectante químico que no sea un compuesto de amonio cuaternario, cloro y yodo se utiliza, se aplicarán conforme a las instrucciones de uso de sello registrado por la EPA si un sistema de desinfección química es generada por un dispositivo situado en el lugar en el establecimiento de alimentos. Debe utilizarse como mencionados en este inciso y deberá ser producido por un dispositivo que cumple con la regulación específica en la federal de insecticidas, fungicida, rodenticida y cumple con los requisitos. Etiquetado. Muestra el dispositivo de EPA número de registro de instalación en el dispositivo de fabricación y es operado y mantenido según las instrucciones del fabricante. Si se utiliza un detergente desinfectante para desinfectar en una limpieza y desinfección procedimiento donde no hay ninguna aclaración de agua distinto entre lavado y desinfección de pasos, el agente aplicado en el paso de desinfección será el mismo detergente desinfectante que se utiliza en el paso de lavado. Concentración de la solución desinfectante se determinará con precisión mediante el uso de un kit de prueba u otro dispositivo. Figure a control de plagas. En entornos de procesamiento de alimentos, control de plagas de calidad es una necesidad. Una infestación de plagas puede poner su producto y la reputación de su negocio en riesgo porque nadie quiere encontrar algo en el producto que no está en la etiqueta. Pero las plagas en estos entornos es también muy sensible. Se tomarán precauciones especiales para mantener tratamientos de control de plagas de amenazar la seguridad alimentaria. Para controlar mejor las plagas respetando las necesidades ambientales sensibles de la planta de alimentos, es necesario aplicar los principios de manejo integrado de plagas, IPM. IPM programas tienen éxito por una simple razón. Reconocen que las plagas es un proceso, no un evento de una sola vez, y eso depender únicamente controles químicos cuando tantas otras herramientas están disponibles no es la mejor solución. Abordando las causas subyacentes de plagas. El acceso a alimentos, agua y refugio. IPM puede prevenir la infestación antes de que incluso consideran a los pesticidas. En la práctica, el IPM es un ciclo constante de 7 pasos críticos. Paso 1. Inspección. La piedra angular de un programa eficaz de IPM es un programa de inspecciones periódicas. Para los procesadores de alimentos, inspecciones semanales son comunes, y algunas plantas inspección incluso más frecuentemente. Estas inspecciones rutinarias deben centrarse en áreas donde las plagas son más propensos a aparecer. Recepción muelles, almacenes, salas de descanso de empleados, sitios recientes derrames de ingrediente, etc. E identificar potenciales puntos de entrada, fuentes de alimento y agua o zonas de anidamiento que podrían alentar a los problemas de plagas. Paso 2. Acción preventiva. Como inspecciones revelan vulnerabilidades en su programa de manejo de plagas, tomar medidas para hacerles frente antes de que causen un problema real. Una de las medidas de prevención más eficaces es exclusión, es decir, realizar el mantenimiento estructural para cerrar los puntos de entrada potenciales revelados durante la inspección. Manteniendo físicamente las plagas hacia afuera, puede reducir la necesidad de contramedidas químicas. Además, el saneamiento y limpieza eliminará fuentes potenciales de alimentos y agua, reduciendo así la presión de la plaga. Paso 3. Identificación. Las plagas de diferentes tienen diferentes comportamientos. Mediante la identificación de las especies problemáticas, las plagas se pueden eliminar más eficientemente y con el menor riesgo de daño a otros organismos. Manejo profesional de plagas comienza siempre con la correcta identificación de la plaga en cuestión. Asegúrese de que su proveedor de control de plagas somete a riguroso entrenamiento en identificación de plagas y el comportamiento. Paso 4. Análisis. Una vez que haya identificado correctamente la plaga, es necesario averiguar por qué la plaga es en sus instalaciones. ¿Hay acumulación de suciedad o humedad de alimentos que puede serlo? ¿Qué pasa con los olores? ¿Cómo las plagas encuentran su camino, quizás a través de los pisos o paredes? ¿Podrían ser infestados los envíos entrantes? Las respuestas a estas preguntas conducirán a la mejor opción de técnicas de control. Paso 5. Selección del tratamiento. IPM enfatiza el uso de métodos de control no químico, como exclusión o reventado antes de opciones químicas. Cuando otros métodos de control han fallado o son inadecuadas para la situación, productos químicos pueden ser utilizados en formulaciones menos volátiles en áreas específicas para tratar a la plaga específica. En otras palabras, usar los tratamientos adecuados en los lugares adecuados, y sólo tanto como usted necesita para hacer el trabajo. A menudo, el tratamiento adecuado consistirá en una combinación de respuestas, de tratamientos químicos para el hostigamiento en la captura. Pero al centrarse primero en opciones no químicas, puede asegurarse de que su programa de manejo de plagas elimina eficazmente las plagas en el menor riesgo para su programa de seguridad alimentaria, los organismos no objetivo y el medio ambiente. También verás puntuaciones más altas de control de plagas en el tiempo de auditoría. Paso 6. Seguimiento. Manejo de plagas es un proceso continuo, monitoreo constantemente su centro de actividad de plagas, instalación y cambios operacionales puede proteger contra la infestación y ayudar a eliminar las existentes. Puesto que su profesional de manejo de plagas más probable es que visita sus instalaciones de manera quincenal o semanal, su personal tiene que ser el diario ojos y oídos del programa y PM empleados deben ser conscientes de los problemas de saneamiento que afectan el programa y deben reportar cualquier signo de actividad de plagas. No quiero perder un día cuando se trata de reaccionar ante la presencia de una plaga real. Paso 7. Documentación. Seamos realistas, la visita del auditor de seguridad de alimentos puede hacer o romper su negocio. Desde control de plagas puede explicar hasta un 20% de su puntuación total, es imprescindible que el programa IPM está listo para mostrar bien en tiempo de auditoría. Documentación de control de plagas al día es uno de los primeros signos a un auditor que su instalación tome control de plagas en serio. Importantes documentos incluyen un alcance del servicio, informes de actividad de plagas, informes de servicio, informes de acciones correctivas, atrapan diseño mapas, listas de pesticidas aprobados, informes de uso de plaguicidas y las licencias del aplicador. Pesticidas. Cebo de roedor se contenía en una estación de cebo a prueba de manipulaciones, cubiertas. Polvos de rastreo, control de plagas y vigilancia. Excepto como se especifica en el párrafo 2 de este inciso, un seguimiento de pesticidas en polvo no pueden utilizarse en un establecimiento de alimentos. Si, un no tóxico en polvo como talco o harina de seguimiento no puede contaminar alimentos, equipo, utensilios, ropa de cama y artículos de servicio único y uso único. Final de la lección 5. Recomendamos descargar el PDF de esta lección para referencia y estudio.